¡Hola gente! Estamos en una partida de Flipfire. Vamos a ver ahora, a ver, ahí estamos. Vamos a seleccionar un lugar en el mapa en donde saltar. A ver, estamos en modo ráfaga, así es que, uff, yo creo que muchas van a tirar por acá y yo creo que va a ser un buen lugar este. Vamos a regresar y vamos a ver. La gente ya se tiró, así que voy a palmar rapidísimo. Creo que un buen lugar para saltar podría ser este. Si la gente se habrá equipado. Espero que no, pero bueno, veo gente correr, veo gente moverse por todos lados. Veo uno, veo gente caer. Se va a poner hard. Este se va a poner muy hard. Por ahí ya debe haber gente. Por acá veo gente que cae hacia allá. A ver, vamos a analizar la situación. Este campo no va a ser muy generoso conmigo. Ese va a entrar a la casa y cuando salga me va a disparar en el aire porque me acabo de tirar horriblemente mal. Pero... este es un buen acá. Así vamos boteando. A ver. Vamos boteando. uno muerto movida agarramos esto vamos para allá corriendo esta mochilita la car chula y esta scar prefiero antes que esto y recargamos a ver es de suponerse que por acá va a haber gente la zona cierra al lado esto ya está luteado y por ende yo debería irme ya mismo, ya mismo, ya mismo ya mismo a la siguiente zona a ver podríamos ir con el sí yo supongo que porque no soy de jugar mucho en este mapa purgatorio pero supongo que los las tirolesas estas deben ser un lugar de campeo tremendo porque porque claro o sea no tenés casi defensa pero bueno ya que estamos cerca de la tirolesa vamos a ver esta casita a ver si tiene algún casco o alguna cosa supone que esto tiene el mejor loot y no veo que acá haya el mejor loot a ver a ver vamos a agarrar esto a ver car podría cambiar esto por una car por esta por esto este chaleco nivel 3 me va a venir bien si pudiese encontrar un casco me vendría fantástico aunque esta está bien ahora corremos agarramos esa tirolesa preciosa que tenemos ahí porque la vamos a llevar un montón de daño ahí estamos y vamos a tratar de agarrar esta tirolesa a ver a ver si la agarramos ahí está nos llevo algo de daño gratis pero salimos del del peligro rápidamente ahora llego acá me tiro atrás del árbol y nos curamos a ver con cual era con este me curaba si con este perfecto bueno voy a cambiar de arma voy a recargar energía 100% para 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 ah como que no estaba dentro de la zona yo pensé que ya estaba dentro de la zona solamente le había ganado la zona bueno a ver vamos a agarrar velocidad vamos a ver si vamos a entrar a esta casa encontrar algo nada 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 nos fuimos bien 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 estamos adentro de la zona a ver agarramos este botiquín nos ponemos acá y nos curamos ahora bueno se supone que acá está el mejor loot del mundo del mundo mundial no lo veo no lo estaría viendo agarramos a las mil tres a ver vamos a ver bueno vamos por acá por acá adelante esta es una tica es una tica este muchacho es una tica 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 No suena complicada Si señores Concentración Si ven que Si escuchan que no hablo Es porque Tengo uno ahí Y va a morir Muerta 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 Y vamos a correr Vamos a tener que correr Porque el punto cierra acá A ver Vamos a cerrar esta mochila Para quedar aquí A ver Contas, 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 contas Este botiquín Este es el punto donde cierra Me cerraría todo Quedan dos vivos Soy yo y él Y vamos a echarnos un botiquín Y ahí lo tenemos El campeón Y la ganamos Así de fácil Bueno gente Buya Buya En solo Música 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 ¡Suscríbete al canal!